Me tenia pensando La mente revuelta Solté el cigarrillo Pero lo solté y diste la vuelta Ya estaba flotando La piscina muerta Y no te encontraba Porque tú estabas Coger de fiesta Y no te encontraba Te busqué por toda la avenida Tú no estabas Y ya sabía lo que me ibas a decir Que estabas en la casa de tu amiga Por su porvenir Y ya lo sé Pero no sabes Tienes mucho cofre Pero yo tengo la llave Que es que ahora yo pierdo Pero tú no entiendes nada Ahora no tendrás Quien te compre las empanadas Vete a la verga Por acá no vuelvas Yo creía en ti Ahora pira en ti Ahora pira de aquí Vete a la verga Por acá no vuelvas Por acá no vuelvas Por acá no vuelvas Yo creí en ti Yo creí en ti Pero te falta en la verga Y de fidelidad Y de fidelidad Eres una mala No te lo voy a negar Y no me gustas mal Así que no me busques más Así que no me busques más Vete a la verga Vete a la verga Por acá no vuelvas Yo creí en ti Ahora pira de aquí Vete a la verga Por acá no vuelvas Ahora pira de aquí Así que no vuelvas ¡Suscríbete!